It's hard to breathe, but that's alright Hush Muy buenas a todos amigos de Encore Games Nuevamente en el canal Nuevamente con ustedes chicos Bueno, muchos objetivos estamos cumpliendo Porque queremos sacar a Messi como sea Y bueno, acá empecé a hacer este Que subieron de posiciones jugadas Ya logré acá que me dio un objetivo ¿No es cierto? Anota con un DC y asiste con un MD en el mismo partido Amistoso en vivo, da lo mejor de ti Me dio un sobrecito Hay varios para hacer, fácil, fácil Día propia ya terminamos con dos Por eso nos dio dos sobrecitos Esto se está completando solo Pero no le doy importancia El impulso definitivo Todo completado muchachos Por eso me dio otro sobre más Diversión amistosa completado Pruebas de equipo completado Bueno, todo esto lo completé Me dio muchos sobres Ahora te voy a decir cuántos junté Además, ya ganamos los 150 partidos ¿Se acuerdan que veníamos? Bueno, ahora vamos por los 200 Me dio otro sobre más En hitos También acá estoy sacando los de Paralelamente Los de Estos de acá Ya los tengo adelantaditos Fíjate que acá me faltan 5 partidos Acá 1 Y acá 3 De la misma forma Estos los empecé De la misma forma que arranqué Con Con los de liga propia Que ya tengo Premier Y sería Falta completar El resto Por eso Tenemos un montón de sobres Para abrir hoy De objetivos De la línea temporal Te muestro De dónde los saco Y acá están Son estos 11 Porque ahora sí Con la apertura De estos 11 sobres Más el desafío De la creación Que vamos a hacer Seguramente Vamos a completar El lío Messi Así que mañana Deberíamos subir El video programa Vamos con Pagre 7 Jugadores especiales De Mario 81 Que me tiene Me llama la intención Este Que nos puede tocar A ver Y acá te voy a decir Que Va a caminar A los 110 De Alemania Es un arcano Chico Del Bayern Múnich Caminante No hay camino Se hace camino Al nord Y Neuer Llega Soncore Games Carta Tots Se acomoda El moño Neuer Carta Tots Creo que lo hemos tenido Lo hemos tenido A Neuer Esta Vamos a ver Si es una carta Transferible O intransferible Es intransferible Nos toca un panel De 83 Todas brillantes Muy buen sobre Muy buen sobre Esta mejora Esta es 7 De 81 Vamos Tenemos Megapack Tenemos Pack ultimate Para abrir Vamos con estos Chiquititos Del medio Todos estos Te lo da Objetivos Hitos Si Cada uno De esos objetivos Que yo les hincho Háganlo Háganlo O fíjate Me toca Un Tots Manolito Neuer Esas son las cartas Que necesito Para sacar A Leo Messi Si es intransferible Mejor Porque me duele Menos Darlo Malen A la basura Tenemos Dos sobres Abiertos Un caminante Tots Carta especial Por ahora Vamos mezclando Cuando no subo Videoprograma Es porque adelanto Objetivo Juego partidos Tratando de sacar La mayor cantidad De sobres Posible Esa es la temática Que te enseña Son core game No es cierto Para aquellos Que no utilizamos FIFA Point Solamente FIFA Siempre te da La solución Mientras Jugás Mientras más Se los desafío De la creación Mejor equipo Podés tener Y si lo lográs Antes Que los demás Jugadores Tenés más ventaja No es cierto Porque Tu equipo Siempre va a ser Superior Y acá te voy a decir Que Va a comer La cinta Ahí de Francia Eso Un MP Chicos De Real Madrid El gato Benzema El gato Benzema Carta de racha De destacados Carta de 95 Yo ya lo tenía De préstamo Yo ya lo tenía De préstamo Y Lo tengo Del gato Ahora Ya de titular Y Locatelli Bueno Espectacular Bárbaro Son transferibles En este caso Que sobrón Que me tocó Tenía 400 mil monedas Y ahora tengo 100 y pico mil Porque lo compré Finalmente Al huevo acuña Al huevo acuña Ya perdí la cuenta Pero creo que tenemos Tres caminantes Y un panel Ustedes pueden Robinar Nos tocó Locatelli El gato Benzema Noyer Tenemos tres Y Braimovic Panel de 83 Y acá te voy a decir Que va a cambiar La cinta Y es de USA Es un MC Vamos Este también Lo tuvimos Reina Si Este lo tuvimos Bueno Carta de futuras Estrellas de FUT Lo tuvimos Anda bien Este Lo tuvimos Lo tuve que entregar Un objetivo Ojalá Sin transferible Así lo entrego Este Y si no Lo voy a tener que vender Si Este va Caminito Al de Messi O Capaz que El que tenga Hoy tenemos uno Hoy tenemos un desafío De la creación Que me va Me va a sacar cartas Pero ya Ya les digo Que estoy conforme Ya les digo Que Estoy tratando De entregar Acá te digo Que Va a cambiar La cinta Y es de Francia Es un M Chico Carta Tots Bamba Y para bailar La bamba Para bailar La bamba Se necesita Un poquito De gracia Bamba Bamba Llega Suncore Games Caminante Tots De 92 Si no me equivoco Y otras cositas Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Al fin Ahí está Bamba Muy bien Pack de jugadores De oro especial Bien Venimos Jamón Jamón A ver Y Nada Quinter Bueno Ya perdí La cuenta De De todos Los Los Caminantes Que nos Tocaron 70 Para vender Estoy vago Ahora como Se está terminando El juego Ya No quiero Poderme A vender Pero tengo Tengo unas cuantas Monedotas Debo tener Más de 100.000 Monedas En esos 70 Repetidos Y acá Te voy a decir Que nada O si No Nada 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 A ver Tiki Tiki Y ahí estamos Y vamos a este Dejamos el Mega Pack Y el Pack Ultimate Para lo último El Pack Ultimate No tiene que tocar Caminante O paneles A rabiar Seguro Así que Encima Todos los que nos tocó Tenemos esos Sobrazos Para abrir Se va Acabando La temporada 8 Cada vez Más cerca De FIFA 22 Ya tiene Son Correín Tiene hecha La reserva Armani Mirá Que tuvo Que No va a atajar Armani El jueves Va a atajar Musso Porque Está lesionado Y acá Salvo a uno Y se vienen Los dos Solecitos Que más Fails Tengo Pero tenemos Que superar Un Neuer De 96 Así que Está difícil Vamos con El Mega Pack Está very difficult Diría El Apache Tevez Para superar Eso Pero tiene que tocar Una carta De 97 Y acá Te voy a decir Que Va a caminar La cinta Ahí en España Es un Defensa Chicos De Barcelona Piqué Caminante No hay camino Se hace caminar Andar Y Piqué Llega a Son Core Games Caminante 86 Oro brillante Bien Bien Porque caminó El Mega Pack Veníamos de rachas De Mega Pack Que no caminaban Yo Acá Me conformaba Con un panel Me toca un panel De 84 Cardona El mexicano Y Un caminante De 86 Algo más Agüet Y Pedrito Ahí estamos Y Este Es el último El Pack Ultimate Muchachos Aprovecho Para decirte Antes de abrir Este sobre Y ir a Desafío De la creación Que te quiero agradecer Por esas suscripciones Por esos comentarios Voy a estar haciendo Un video Programa Donde les esté Contestando Te recuerdo Porque hay muchas Preguntas que me hacen Que no te pierdas Los especiales De los 100 Suscriptores Y los 200 Suscriptores De Son Core Games Buscarlo como Es especial 100 Suscriptores O especial 200 Suscriptores En el 200 Contesto Muchas de las preguntas Que me vienen Haciendo Esos nuevos Suscriptores ¿Por qué te llamas Son Core Games? ¿Por qué decidiste Hacer el canal? No te puedes perder Esos videos Si querés saber Hay muchas De las cosas Que me preguntan Que están contestadas En los video Programas Así que Si querés tener Las respuestas Puedes ir a esos Video Programas Y mirarlos Lo mismo Que no te pierdas El video De la lealtad De Son Core Games Que es el único Tutorial que hemos hecho Que va camino A las 600 vistas Se está transformando En viral ese video Que está excelente Para que puedas Aprender Qué es eso Si es que no lo entendés Vamos a estar Haciendo muchos Videos tutoriales En FIFA 22 Paco Ultimate A ver Tiene que caminar Mínimo Porque es Ultimate A ver Y si Y si 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 Te voy a decir Que va a cambiar La cinta Y de Argentina Es una M.C.D. Chicas Ever 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 Sí Bueno Para Panel 85 Atención Porque ese pan el te hago sirve Me vea bárbaro Bueno No me diga que lo perdí a Joe Feli Vamos por partes Vamos por partes Dijo Jack Listo Vanega Lo tenemos salvado Joe Feli También Vamos todavía Vamos todavía Bien Ahí salvamos los dos Lo teníamos los dos Pero lo pudimos salvar Porque lo teníamos repetido Transferible Entonces vendemos los transferibles Y nos quedamos con los intransferibles Acá De Lord No fue para Lord Porque Estos cuatro van a la basura Mandy Ahí está Molet Lo salvamos Mariano Marianito Juanchenchan Para vender Remanteca Martínez Arafo Zaniolo Ander Iridavi 80 artículos Tengo ya la mierda 80 de 100 Me tengo que poner a vender Y un montonazo Que se fue a la basura Así que chicos Ahora sí Pasamos A los desafíos De la posibilidad La Desafío de la creación de hoy Trata de las 10 mejores De 85 más ¿Por qué no? ¿Por qué no haces la que subieron hoy? Son core games Que es La elección de Huertos Of 92 Porque Fíjate que estoy en 8 de 10 De Messi Yo tengo que entregar una plantilla De 90 y 91 Me queda acá Y acá me está pidiendo ya una plantilla De A ver A ver De 88 Que No es Wow Y solamente Pero me da un solo jugador Entonces decidí hacer Que esta Que no la habíamos hecho En esta versión En este evento De 10 mejoras De 85 más Que tengo que entregar Ahí te digo Tengo que entregar Una plantilla de 87 Es un punto menos Pero me da 10 mejoras Ponemos Apostamos Dos cartas grandes O sea Con que me devuelva Dos cartas De más de 90 Estoy feliz Y después Se nos va una carta De 88 Y un caminante De 86 O sea De 86 para arriba Estamos apostando Cuatro cartas Después Páneres De 84 83 82 Y 81 Acá O sea que Si me tocan Cuatro caminantes De más de 90 Ya gané Si Que es lo que estoy buscando Si me tocan 5 Mejor todavía Bueno Si me tocan 6 Ni hablar Habré hecho negocio Pero me parece Que es una buena apuesta Para ver si puedo Lograr sacar 10 jugadores Para invocar En el Me faltan 22 Para Messi Y poder sacarlo Si Esa es la La táctica Que estamos utilizando hoy Vamos a ver si nos sale En el arco Estracosa Te digo los nombres A modo de ejemplo Anderson Taliska Ibrahimovic Corona Reina Dije que le iba a entregar Y lo entregue Son Iniesta Jandanovic Tiago Silva Carrasco Piqué Y otra cosa Hoy voy a contestar Dos preguntas Que me decía Una me comentaba El suscriptor Diego Que es lo que más te ilusiona Mientras le vamos a dar Opti a enviar De FIFA 22 Bueno La llegada de Gabriel Omar Batistuta Creo que Es lo que más me ilusiona Que esté como icono Gabriel Batistuta Creo que lo dije En otro video del programa Es lo que más me emociona Pero además 10 mejoras 85 más Completado Muchachos Completado Por Soundcore Games Ahí está Nos va a dar un pack De jugadores especiales 85 más Otra de las cosas Que me ilusiona Es el tema De Saber que los argentinos Que están Argentina Se lo campeón De América Están muy bien En eliminatoria En el ranking FIFA Todo Debería de tener Mayor calificación Global Mayor calificación Mejores stats Y mejores medias Los argentinos Deberían arrancar Ya con muchas mejores medias Así que de entrada Eso me ilusiona mucho Porque saben que La temática De Soundcore Games Siempre es armar El mejor equipo argentino Además de Baty Me parece que puede ser Un FIFA Muy interesante De ese punto de vista No es cierto Me entusiasma mucho El jugador Que adquirimos Al principio Lo vamos a tener En los primeros meses El jugador héroe Que adquirimos Así que bueno Vamos a ver Esas son las cosas Espero haber contestado Tu pregunta Diego Y tengo una más Que me anoté acá En un machetito A ver Jorge Jorge me preguntaba ¿Cuál fue el primer FIFA Que jugué? Uh amigo Mirá Creo que lo contesté En un videoprograma Y se remota Al año 1994 En la SEGA Si mal Creo que en ese Videoprograma Lo cuento bien Porque hice Hice memoria Y si Creo que fue uno El FIFA 94 En SEGA Creo que fue el primero Eh Y también Creo que O sea Habré estado Le daba a ese juego Lo gasté Porque jugaba todos los días Me encantaba Así que Eso Espero que haya contestado Tu pregunta Luego vamos a seguir Contestando más Preguntas de suscriptores Mandando saludos Pague de 10 jugadores De especial 85 Más Y este es el momento Que te digo Que si vos te suscribiste Al canal Esta es tu oportunidad De hacerlo Dale like al video Sugerir amigos Suscríbete a los canales De mis amigos Que siempre te dejo En la caja de comentarios En la descripción del video Y hoy más que nunca Mi amigo Más que nunca Te pido Que cruces fuertemente Los dedos conmigo Para que este pack De jugadores De especiales De 85 Sea algo especial Para el canal Sea algo especial Para Soundcore Games Y no te olvides De activar La campanita De notificaciones Para que te avise YouTube Cada vez Que el amigo Soundcore Games Sube un video Un programa Así que la cuenta De 1 2 3 muchachos Le damos X Preparo mi garganta Para decirte Que Va a caminar La cinta Y es de A Bélgica Es un delantero Chico del Inter Romero Romero Lukaku Dije que había Estaba difícil Estaba difícil Superar A A Neuer Bueno Ya lo superamos Romero Lukaku Llega a Soundcore Games Tenemos el Romero Lukaku De 96 Creo 95 Tots Así que Ese se va Al objetivo de Messi Porque estoy seguro Que es intransferible Y me voy a quedar Con este 98 Que Me va a servir No lo quería Dar a Lukaku Me viene como anillo Porque me quedo Con la versión mejorada Y entrego al otro Así que Te voy a decir Que cruces fuertemente Los dedos conmigo Nuevamente Para ver Que más había escondido Dentro De este sobre De 10 Mejoras De 85 A ver Mirá el gato Me tocó No pero me lo quedo Está bien Me lo quedo Me lo quedo Bueno A ver Vamos por parte De hijo Jack Lukaku de 98 Chiribol de 97 Chiellini de 96 Dufri de 94 Espinazola de 93 Hazard de 93 Ansufati de 92 O sea 1 2 3 4 5 6 7 Vos acordate Lo que yo aposté En el objetivo Rebominá para atrás Y las cartas que pusimos Habían sido 2 o 3 Te dije Me conformo con que me devuelvan lo mismo Bueno Ya me devolvió 3 6 7 cartas De más de 90 Especiales O sea Yo hice un negocio Total Pero no obstante eso No obstante eso Y dos paneles Un camionete y un panel Que no nos llegué a ver Me da la encena Que sería la octava carta De más de 90 Que al tenerlo repetido Muchachos Ya se va para vender Y me la quedo también O sea Creo que fue uno De los mejores video programas En cuanto a lo que me tocó Terrible Muchachos Impresionante Finalización del video programa De esta forma Se hacen los objetivos Si te voy a tirar una idea más Si te está tocando Si te está costando Como a mí Sacar a Messi Que lo vamos a hacer Lo vamos a sacar Ya casi Ya te diría que seguro Que lo tenemos Es que Como verás Me faltan 22 días Y dos objetivos Por completar Si vos haces intercambios Y sacas más jugadores Solamente Entregando Dos fichas Ya acá te da 25 jugadores especiales De 83 más Y Si entregás Tres fichas Te da Ya asegurás De 84 para arriba Y te da 20 jugadores Atenzado con eso Con tres fichitas Que yo ya las estoy Por sacar Porque Seguro que voy a sacar El de UCL Seguro que voy a sacar El de Portugal Y seguro Que voy a sacar El de Rivals Son tres fichas Y ya te diría Que sí Que voy a cambiar Este porque Yo puedo llegar A sacar 6 Con 6 Vamos a analizarlos juntos Eusebio No me interesa EJ de momentos De iconos Si saco 5 Cambio iconos 5x1 5 Momentos De iconos GRL 92 Y este A ver Si saco 5 cartas Igual está jodido Para sacar las 5 No sé No sé Yo creo que me iría Con las Si puedo sacar las 5 Metería las fichas acá Tres acá Y dos acá Si llega con 4 Meto 3 acá Y una acá Sí Pero este puede ser Ya que no No quedan tantas fichas Ya cambiaste alguna Bueno Acá Tres fichitas de iconos Te da 25 jugadores Además 84 25 Tenés casi 2 plantillas y media Si te tocan buenas cartas Para meter en el objetivo De Leo Messi O de Cristiano Ronaldo Se está juntando Para hacer El de Cristiano Ronaldo Que tiene 14 desafíos De la creación A diferencia Que el de Messi Son 10 Chicos Este ha sido el video Programa del día de la fecha Si te gustó No te olvides De dejar Tu poderoso like Y como siempre Te digo Amigos Sin más Y desde Soncore Games Nos vemos En el próximo Video Programa ¡Suscríbete al canal! Even if it's fake Abua Abua Abua